Muy buenos días, vengan todos ustedes. Realmente cuando me invitaron a esta reunión tan importante, desde un momento lo pusimos en agenda. Y creemos que es importante la presencia del Estado, porque el tema que estamos tratando aquí es sumamente importante. Es un tema que sus efectos no solamente tienen consecuencia aquí en el Cusco, en el Perú, sino a nivel mundial, a nivel global. Y es que todos sabemos que estamos en una etapa de cambios. El cambio climático, que todos en el mundo estamos sufriendo, nos obliga a tener herramientas adecuadas para enfrentarnos. Y es en ese análisis donde tenemos que ser claros en que las herramientas para enfrentar el cambio son las herramientas de la diversidad. Y ahí tenemos que sumar esfuerzo, el Estado, la empresa privada, la cooperación internacional, las comunidades, que son las que directamente están involucradas en este tema. Por eso yo felicito a los organizadores de este evento de análisis, de debate, de tomar conciencia de nuestra situación actual. Agradezco a los anfitriones, tanto del local como también de la región, aquí el gobernador, el alcalde de Urubamba, los alcaldes que están aquí presentes, y a los que están con tanto esfuerzo trabajando para lograr generar conciencia de lo importante del tema que estamos tratando. Porque pareciera que la mayoría de la población está ajena del riesgo que tenemos como sociedad. Un riesgo realmente grande cuando vemos que el calentamiento global está dando lugar a que se pierdan espacios importantes de áreas urbanas, que se pierdan especies, que esto afecte al nivel de vida de todas las personas. Y que podemos tomar decisiones importantes, inteligentes, para tratar de enfrentarlo de mejor manera. Y por eso es que como gobierno tomamos muy en cuenta este tema. Y sabemos que enfrentarlo vamos a tener mejores resultados si aprovechamos lo que tenemos a nuestro favor, que es la diversidad. Nuestro país, el Perú, es un país, lo sabemos, con enorme potencial. Enorme potencial. Tiene una gran riqueza en su diversidad, en todo sentido. Diversidad de climas, diversidad de pisos ecológicos, diversidad de razas, diversidad de lenguas, de idiomas, y todo eso es fortaleza. Y la biodiversidad que estamos tratando específicamente acá. porque estamos cambiando un concepto y una mirada del mundo que se temía hasta no hace poco. Hace tan solo una o dos décadas, la corriente mundial era buscar la uniformidad. Alineamos todo en un solo objetivo. Y entonces veíamos, por ejemplo, que lo que era exitoso en temas gastronómicos era la comida rápida. Es cómo estandarizamos todo. Cómo todo lo estandarizamos y lo simplificamos a un solo producto, a una sola especie, un solo alimento, un solo plato. Y felizmente que hemos reaccionado, porque si no ahorita todos estaríamos comiendo hamburguesas y papas fritas. Y sin embargo, la gastronomía peruana reacciona y comienza a usar precisamente la infinidad de productos que tenemos fruto de nuestra diversidad, lo presenta y con la capacidad de los cocineros, cocineras peruanas, lo pone en la mesa y somos un boom mundial. Esa es la gastronomía. Pero, ¿cuál es el fondo de este tema? No solamente es la innovación y el emprendedurismo de los que organizaron, sino es los insumos que usaron. Usaron los insumos de la biodiversidad. Y ahí nomás en esa muestra tenemos el ejemplo de qué hacer. Si tenemos esta diversidad, aprovechemosla, explotemosla como una forma de sostenibilidad de los seres humanos en el largo tiempo, pero también como una forma de cuidar el medio ambiente y de ser mucho más responsables con nuestro futuro. Este mundo es uno solo y tenemos que dejar a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo que tenga futuro. Tenemos que ser responsables. y por eso como gobierno desde el primer día hemos tomado medidas responsables que van en ese camino. Como gobierno ha sido el primer gobierno de la región que ha puesto en discusión y ha aprobado la ley de cambio climático. Hemos puesto en debate temas tan importantes como la ley del plástico de un solo uso. Y estamos en ese camino de generar conciencia, socializar estos temas para que todos se sumen. Y estamos encontrando receptividad. Y estos temas que podrían pensarse secundarios, estos temas de hablar de cómo conservamos especies, esto que se pensaba que ahora es un tema de científicos. No, estamos rápidamente generando una conciencia que es un tema de supervivencia. Es de nosotros. O sea, es fundamental que nosotros como sociedad sumamos estos nuevos conceptos y que aprovechando nuestra riquísima historia, nuestra riquísima y milenaria cultura, usemos esas herramientas para enfrentar con mucho mayor fuerza el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso, con gusto, participamos en este evento porque va en ese camino, va en el camino de la sostenibilidad. Y entonces nosotros como Estado no podemos solamente quedarnos a decir, oye, qué bien, están haciéndolo bien, aplausos y continúen. No, ¿qué hacemos como Estado? ¿Cuál es nuestra participación como Estado? Eso es lo importante. Y entonces tenemos que tomar medidas, como lo ha dicho el gobernador. Por ejemplo, ¿por qué tenemos tantas variedades de papas? Más de 3.000 variedades. Quizás lo hubiéramos tenido hace tiempo. ¿Y por qué no se han perdido? ¿A quiénes han sido los guardianes de esa variedad? O sea, ¿a quién le debemos? A las comunidades campesinas que con todas sus limitaciones, con sus problemas, las siguen cultivando. Las siguen cultivando ahora. Si no hubiéramos tenido esa responsabilidad y ese compromiso de las comunidades, ahorita quizás estaríamos hablando que por una cuestión de economía, de escala, porque el mercado así lo pide, reduzcamos y pongamos 10 mercados, 10 claridades que sean. Pero no, tenemos una cultura que quiere preservarse y la mantiene. Y sin embargo, así, con todas esas limitaciones, estas comunidades campesinas, estos agricultores de la sierra no han tenido el respaldo ni el apoyo del Estado en lo básico, en lo elemental. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Darles las facilidades para que esa agricultura que es de subsistencia sea una agricultura que le permita mejorar su nivel de vida. Tenemos poco más de un año el gobierno y entonces queremos y lo estamos viendo y trabajando porque estamos ya elaborando el presupuesto del próximo año 2020 y queremos que ese presupuesto del año 2020 sea completamente diferente en su estructura y en su concepción. Que dé el frente y voltee a ver a estas comunidades y que genere una agricultura de sostenibilidad generando, sí pues, estos proyectos pequeñitos porque mucho más fácil es hacer un gran proyecto en la costa peruana. En un solo proyecto rigo 20.000 hectáreas, en un solo proyecto 30.000 hectáreas y está bien, no quiere decir que eso lo vamos a dejar porque esos proyectos nos han generado también manos de obra, nos ha generado exportaciones, la agroexportación ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Eso hay que continuarlo, por supuesto que hay que continuarlo, pero no dejando en la indiferencia y en el descuido al pequeño agricultor andino que es el guardián de nuestra biodiversidad o amazónico y que ha estado yo diría décadas olvidado y entonces tenemos que entrar y es más difícil atenderlo a ello porque no pueden hacer un proyecto de 10.000 hectáreas porque tenemos 100 hectáreas por aquí, 200 por aquí, 300, 150, entonces es mucho más complejo pero hay que hacerlo y es ahí donde necesitamos aliados estratégicos a los gobiernos regionales, a los municipios para llegar ahí, a la punta del cerro donde están trabajando para hacerles su proyecto de agua, sus pequeñas obras de conducción, su sistema de río tecnificado y entonces con su trabajo aumentamos la productividad y ese aumento de productividad va directo a la mejora de su nivel de vida y entonces ahí sí podemos contar también con ellos para que se sumen a este esfuerzo y ahí entran los entes científicos para aprovechar su productividad, los accesos para llegar a los mercados, entonces ese cerró que tenemos que cumplir y eso es el compromiso que tenemos que asumir como gobierno lo estamos haciendo aquí en el Cusco un lugar emblemático de nuestro país pero como también hemos estado la semana pasada en San Martín en Chasuta viendo como también los los propios agricultores se reúnen en torno a un objetivo o forma de una cooperativa y dejan de sembrar cultivos ilegales como la coca y han comenzado a sembrar café y de manera organizada ya lo están exportando Italia y Reino Unido vemos esas experiencias que nos dan los propios agricultores cuando tienen un poquito de apoyo y pueden hacer grandes cosas este es el apoyo que queremos dar y aquí estamos precisamente para asumir ese compromiso este gobierno es sumamente consciente de la situación por la que estamos atravesando a nivel global y tenemos que tomar las medidas estratégicas para enfrentarlo de manera adecuada y lo estamos haciendo con la ayuda de todos ustedes de la comunidad internacional de entes especializados y que juntos podemos articular de manera adecuada para generar esa red comentaba Mercedes esa red de donde si todos tenemos el mismo objetivo ¿por qué no trabajamos juntos? ¿por qué no nos interlazamos interactuamos para llegar a la meta que nos hemos puesto? porque cada uno de nosotros trabajando solo por su cuenta va a ser mucho más difícil que logre los objetivos si nos unimos si nos sumamos porque estamos de acuerdo va a ser mucho más fácil llegar a la meta que todos nos hemos puesto y finalmente esa meta va a permitir pensar y tener una visión de futuro donde veamos un Perú más próspero un Perú más justo más inclusivo y un Perú donde se cierren las brechas donde la gente que menos tiene tenga posibilidades de crecimiento y mejor económica para que se sienta en este proceso de mejora que queremos para nuestro país así que felicidades a todos los que han organizado y participado en este evento y solamente decirles que la meta la vamos a alcanzar y nos mantenemos así unidos con objetivos claros para llegar y trabajar juntos porque finalmente lo vamos a hacer en beneficio de toda la población muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero